Hola que tal, muy buenas noches, sean bienvenidos a este su programa en vivo con Alex Márquez Pues esta noche vamos a hablar acerca de las fake news, ese problema que tenemos en las redes sociales últimamente Aunque hay que decirlo, siempre han existido las fake news desde que se tiene, desde que ha existido el internet Pero pues últimamente hemos tenido pues algunos problemas ya de índole pues que un poco más graves, donde se han perdido algunas vidas Bueno de esto vamos a hablar esta noche, las fake news, pongan atención o se desconecten las personas que nos alcancen a ver Pues esperemos que nos vean hasta el final, vamos a hacer la labor de otras ocasiones, invitar a otras personas a que nos sigan, a que nos vean A que nos ayuden a compartir pues es lo que les estamos pidiendo también, que nos ayuden ahí desde sus dispositivos, desde sus computadoras Que nos ayuden a compartir este programa, a darle like y a hacer algunos comentarios Pues déjenme hacer lo propio, hacer algunas invitaciones y en un momento volvemos con más de lo que son las fake news Gracias por ver el material Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo hemos visto de forma más directa en las elecciones de Estados Unidos y en las elecciones aquí en nuestro país, hace apenas unos meses que se vieron infinidad y infinidad de noticias, algunas falsas, algunas si eran reales, pero no eran compartidas o creadas incluso por personas. Se demostró ya un poco tiempo después que muchas de esas comparticiones, llamémoslo así, o de esos likes o de esa información, pues venía de otros países normalmente, o bueno, según las investigaciones que se hicieron, venían de Sudamérica, más específicamente pues de Brasil, mucha gente comentando ahí en noticias que aparecían acerca de X o de Y candidatos, y pues quienes estaban ahí comentando, dando like, compartiendo y todo eso, pues eran personas con nombres en portugués, o pues sí, el idioma que se utiliza allá en Brasil. Entonces, pues ahí es donde el Instituto Nacional Electoral aquí en México, pues hizo una investigación y bueno, primero mostró preocupación, ¿no? Primero mostró preocupación e hizo el llamado a las redes sociales precisamente, o sí, más precisamente a Facebook, Twitter y Google, que es, bueno, un buscador, pero pues es de los principales buscadores de internet, de información aquí en nuestro país, y pidieron, pues solicitaron la ayuda a estas, pues corporaciones, para que ayudaran a que no se difundieran las, o no se siguieran difundiendo las noticias falsas o fake news. En ese momento, pues Facebook hizo un, tomó una postura y lo que hizo fue de plano bloquear las noticias, ¿no? El comunicado de Facebook fue el de que hacía o trataba de que la aplicación fuera un poco más familiar, más amigable. Decían que solamente íbamos a recibir información o notificaciones de nuestra familia y de nuestros amigos cercanos, pero en realidad, pues fue precisamente ese bloqueo a las noticias, ¿no? No solamente a las fake news, sino a las noticias en general. Ya si se fijan, de un tiempo para acá, de unos tres o cuatro meses para acá, ya no recibimos noticias de las páginas que se dedican a eso, precisamente a las noticias, y eso pues solamente para supuestamente evitar la difusión o la divulgación más en grande de las noticias falsas o fake news, que es el tema que nos ocupa este día. Entonces, en ese momento, bueno, un poco antes de que fueran las elecciones, más particularmente durante los famosos, ¿cómo se llaman esos? Los que hicieron los candidatos, los... Ay, se me olvidó. El debate, el debate que hicieron los candidatos, bueno, los tres debates que hicieron los candidatos a la presidencia, surgió un personaje, se hizo famoso un personaje, el cual pues ya está llamado el rey de las noticias falsas. El nombre de esta persona es un mexicano, se llama Carlos Merlo, quien es dueño de una empresa virtual llamada Victory Lab, que son los que se encargaron, esta empresa, Victory Lab, es quien se encargó de difundir noticias falsas y crear tendencias en Twitter. Bueno, varios de los políticos en nuestro país lo contactaron, pues sí, lo emplearon para que difundiera pues su información, ya sea información cierta de X candidato o información falsa de otro candidato, pues esto para hacer esa guerra, ¿no? Dicen que en la guerra pues todo se vale y sí, así lo hicieron ver. Entonces, este personaje, Carlos Melo, se hizo pues muy famoso y yo creo que está muy rico, ya que trabajó con varios de los candidatos presidenciales o presidenciables en ese entonces, para ayudarles en sus campañas, pues las redes sociales definitivamente se han vuelto una herramienta muy muy importante y por eso es que quiero hablar de eso hoy, de las fake news en las redes sociales, pues no lo vemos en otro lado, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver con internet, pues muchos de nosotros manejamos diferentes tipos o diferentes redes sociales e incluso pues los buscadores, pues también en ellos encontramos noticias falsas. Este personaje del que yo hablaba, Carlos Melo, asistió como dato curioso a los tres debates invitado pues personalmente por los candidatos. Su empresa es, ya lo decía yo, se llama Victory Lab y cuenta con 17 oficinas en todo el país con 15 o 20 empleados quienes trabajan alrededor de 12 horas y solamente dice él, esto como estadística y como dato, pues le aguantaron trabajando 6 meses. ¿Por qué? Porque prefieren buscar otra opción, pues definitivamente a algunas personas pues les pudiera parecer muy cómodo, muy fácil, muy agradable pues estar en la computadora o en un dispositivo ahí solamente retuiteando o escribiendo algunos mensajitos que les ponen por ahí que les ponen que ellos divulguen y pues piensan que ese es dinero fácil y dinero rápido y dinero pues bien ganado, ¿no? Pero pues de alguna manera tiene que tener su otra parte, su otra cara. Entonces dice Carlos Melo que en su empresa pues solamente trabajaban o solamente duraban 6 meses y que a partir de ahí pues ya, ya tenía que buscar otras personas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fake news en sí? Y bueno, son noticias, o bueno, la traducción de fake news es noticias falsas. Bueno, son noticias que quiero hacer aquí como que el ejemplo. Hay un portal, una página incluso, pues que ya tiene hasta subsidio de empresas grandes. Me parece que ya la estaba queriendo comprar, mismo Facebook, que este, creo que incluso Facebook ya también pertenece a Google, ¿no? Bueno, entonces, este portal se llama eldeforma.com es de las páginas que yo más recuerdo que tienen pues ya bastantes años y que se han encargado de, no solamente de generar, sino de hacer proliferar las noticias falsas. Aunque en este caso en específico de eldeforma.com desde el nombre, desde el nombre, el deforma, pues es una parodia del portal, del portal de noticias reales, el reforma.com pero pues la gente no se da cuenta, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos con el problema de las fake news. El reforma.com es un portal de un periódico a nivel nacional que pues da noticias lo más reales que se puede. El deforma.com es un portal que es una parodia de este, ¿no? El nombre mismo lo indica, el deforma, ¿no? Deforma las cosas. Pero aquí es un caso peculiar porque eldeforma.com no hace noticias falsas, más bien hace parodias de eventos que suceden. Lo malo, cuando ya se convierte en fake news, es que la gente que lo ve sin fijarse exactamente cuál es la fuente, pues lo comparte. Entonces, hay muchas noticias que las personas que trabajan para eldeforma.com pues han redactado y lo hacen bastante bien. Tengo que reconocerlo, hacen bastante bien su redacción, ponen una foto que cuadra bastante bien con el texto que están manejando, manejan datos que parecieran datos duros y datos muy certeros, pero bueno, quienes sabemos y que nos fijamos que esa información no pudiera ser real, incluso pues empezando desde la fuente, pues nos damos cuenta, hacemos un análisis y nos damos cuenta de que esa noticia pues es falsa, ¿no? Entonces, pues mucho ojo, conozco dos o tres personas que constantemente estuvieron compartiendo esas noticias del eldeforma.com y pues yo les mandaba mensajes muy en privado, ¿no? Oye, esto no es real o quita eso porque pues estás creando un problema, estás creando psicosis, ¿no? Con esa información que estás compartiendo del eldeforma.com. Entonces, ya entrando en el tema de la psicosis, últimamente han o surgió un mensaje a través de WhatsApp y a través de Facebook también que recorrió varios estados en el país. Este mensaje hablaba de que había una banda, una pandilla pues de robachicos en el país, completamente desatados, ¿no? Había diferentes versiones e incluso había, el mensaje estaba zonificado, por ejemplo, en el Estado de México decía el mensaje, ¿no? Porque no solamente era en texto, sino también era en audio. Yo creo que pensaron, bueno, alguien no lo va a leer, pues que lo escuche, ¿no? Entonces, el mensaje decía algo así, a toda la comunidad del Estado de México queremos advertirles que hay una camioneta blanca con tres hombres a bordo, anda recorriendo las calles de diferentes municipios y se anda robando a los niños, ¿no? Si los ves, deténlos o denúncialos. No decían más, si fuera una noticia real, si hubiera sido de verdad alguien que se percató de una situación real, pues hubiera dicho, ¿saben qué? Bueno, pues es una camioneta blanca, de tal marca, de tal modelo. Los sujetos que circulan en esa camioneta, a bordo de esa camioneta, pues tienen estas características, más o menos esta edad, esta complexión, son de tal rango, ¿no? O tal color y todo eso, ¿no? Incluso, pues los vimos en tal municipio o en tal calle, a tal hora, con dirección a tal lugar. Dimos aviso a la policía y se levantó un acta, ¿no? Pero nada de eso sucedió, nada de eso ocurrió. Entonces, desde el momento en que te dicen muy escuetamente, ¿no? Una camioneta blanca con tres sujetos a bordo y se andan robando a los niños, pues desde ahí ya no es algo que se pueda creer. Si somos personas que nos dejamos llevar por lo que escuchamos y por el chisme de la vecina, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero si somos un poco más conscientes que deberíamos de serlo, pues deberíamos analizar un poco más. Estoy en diferentes grupos de WhatsApp, estoy en diferentes grupos de Facebook y pues siempre estoy muy al pendiente de lo que se publica en las redes sociales. Entonces, desde el momento en que yo vi que en WhatsApp estaba circulando ese mensaje, en los grupos, les puse un alto. ¿Saben qué? Miren, esto hay que checarlo porque si bien es cierto y me puse a investigar que en el país se reportan alrededor de mil niños, en todo el país, en todo el país, alrededor de mil niños extraviados o sustraídos o perdidos o este, ¿cómo le llaman ahora? Desaparecidos. Si bien es cierto que eso sucede, pero no siempre es por cuestiones de que se los roben, ¿no? Muchas ocasiones son simplemente porque se perdieron en el tianguis o porque la mamá pues no se dio cuenta y se dio la vuelta en una esquina y el niño se siguió por otro lado o simplemente porque lo dejaron olvidado en un lugar. No nos acordaron de que estaban ahí por estar precisamente en el celular, en las... ahí en el Facebook o en las redes sociales las mamás que casi no se les da ya. Y bueno, sucede eso, ¿no? Que se pierden los niños, pero no siempre, no siempre es porque a los niños se los estén robando. Entonces, bueno, ese es el mensaje que me orilló o que me... que fue determinante para que yo decidiera, o bueno, decidiéramos aquí en este equipo Jesús y yo que manejáramos este tema el día de hoy, las fake news. Bueno, eso es lo que les quería comentar, más o menos de qué se tratan las fake news. Un antecedente de esta persona, Carlos Merlo, quién es Carlos Merlo y también hablarles de este mensaje que estuvo circulando en las redes sociales hace un par de semanas, más o menos. Y ahorita voy a hacer labor de ver si hay algunos comentarios, algunos saludos, ver quiénes están conectados y si no, pues voy a hacer unas invitaciones. Y regresando, denme un par de minutos y regresando les voy a hablar un poco más respecto a este mensaje y las consecuencias que ha tenido derivado de las personas que se dedicaron a replicarlo sin tener el mayor cuidado, ¿no? Es preocupante, es preocupante, entonces pues sí hay que poner atención en esto y también les voy a poner otros ejemplos que me hicieron favor de mandarme ahí el agradecimiento también a Carolina, querida amiga, que nos está ayudando ahí en la recopilación también de algo de información. Me mandó unos ejemplos también que han sido bastante sonados, entonces ahorita se los voy a mencionar y pues denme unos minutos para hacer mi labor de compartir y de ver si hay algunos comentarios y algunos saludos. ¡Suscríbete! 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 Que nos estés aquí viendo Este, pues te mando un saludo Supongo que hasta allá está Ciudad Neza Adolfo Salgado Horta dice Reforma, y que dije Si dije Reforma, no Bueno, Adolfo Salgado Horta Muchas gracias porque está viéndonos también Así como Carlos García Ponce Nos está viendo también aquí en vivo, muchas gracias Ahí les pongo un dedito arriba Sigmar también nos pone un dedito arriba Pues no encuentro La forma de compartirlo O de invitar a más personas Pues allá ayúdennos a las personas que están conectadas Ayúdennos A invitar a más personas también A que nos A que nos vean Pues no, no encontré Entonces les decía yo El tema de hoy Pues son las fake news Las fake news Pues noticias que parecieran Reales Hasta que nos ponemos A analizarlo Yo creo que las formas Yo creo que hay Pasos en los que nos podemos dar Cuenta Como una noticia O en que momento una noticia es falsa Primeramente Ver la fuente En el argot Ahí estaba yo platicando hace rato Con una colega De que soy Tengo La certeza Tengo la seguridad Y estoy consciente De que en el argot periodístico Al decir fuente Nos referimos a una cosa Pero Este Para las personas Este Comunes y corrientes Como yo también Eh Llamar fuente Entendemos Por El origen El origen De esa noticia Entonces Les voy a decir así La primera forma De identificar Como una noticia Es falsa Pues hay que ver La fuente O sea El origen Normalmente Pues lo vemos En el internet Ya sea En google En facebook O a veces Pues también en whatsapp Pero Por ejemplo En facebook Podemos ver ¿No? Este El portal Desde donde Lo están publicando Si vemos que dice Por ejemplo El deforma.com Pues obviamente Que no ¿No? Es una noticia Ya se los decía yo hace rato Es una noticia Que fue Inventada Que fue Una parodia Aunque ya lo decían No es una noticia falsa Son noticias Parodia ¿No? De eventos Pues que no existen De personajes Que pueden O no existir Pero lo hacen Tan bien Que pareciera Que es una noticia real Bueno Entonces Primeramente Nos tenemos que fijar En lo que es La fuente El origen ¿Cómo lo vamos a hacer? Si dice ahí Por ejemplo Este No sé Animal político Por ejemplo Animalpolitico.com ¿No? Que es la fuente Entonces copiamos Esa dirección La pegamos en google Le ponemos buscar Y ahí nos va a aparecer Animalpolitico.com Portal de noticias Y esto es lo que han publicado ¿No? Este Hablan del debate Hablan de las muertes en Juárez Hablan de las dispariciones En el Estado de México Hablan Ah bueno Entonces quiere decir Que es una fuente confiable Si vemos que dice Este El cactus Informa Por ejemplo Pues entonces Hay que checarlo ¿No? Copiamos la dirección La pegamos en google Y vamos a ver Que va a decir ahí El cactus informa Portal de noticias falsas O portal Que se dedica A difundir Este Imágenes Noticias Cosas que no son reales ¿No? Entonces Simplemente desde el nombre Desde el nombre del portal Que es la fuente Desde el portal El primer portal Que está difundiendo Esa noticia Nos vamos a dar cuenta Si dice Eluniversal.com Si dice Elreforma.com Si dice Animalpolitico Si dice Otros portales Que son Que ya sabemos Que son de noticias Reales Bueno entonces Va a lo siguiente Vamos a revisar El cuerpo De ese mensaje Si estamos viendo Que habla de personajes Que conocemos Personajes públicos ¿No? Políticos Actores Escritores O sea Personajes Que son reconocidos Pero dicen cosas Que pudieran No cuadrar Con ese personaje Entonces Empecemos a dudarlo También Vamos a seguir checando Vamos a ir checando Y entonces Vamos a ver Más datos Si dicen Por ejemplo De X personaje Pues es que Salió del closet Y ahora pues ya anda Con no sé quién Y eso Bueno pues Hay que checarlo En otros portales Vamos a buscar También en Google Pues es el buscador Que más se utiliza Según yo Vamos a buscar en Google Este Pepito Pérez Salió del closet Y anda con tal Y si no aparece Más que en el portal Que ustedes lo vieron Quiere decir Que es una noticia falsa Pero si aparecen Más portales De noticias Quiere decir Que hasta ahí Entonces ya Pasamos dos puntos Este Donde podemos Darnos cuenta De que es real Entonces Pasamos A el siguiente Quien nos lo envió O quien lo está Publicando O quien lo está Retuiteando O quien lo está Compartiendo Nuevamente Si vemos Si vemos Si vemos que es Una persona Confiable Para nosotros Una persona Que conocemos Y que esa persona Pues no es Bromista O que esa persona Pues si la conocemos Y sabemos Que se dedica A compartir Información Que es real Bueno pues ya Pasamos los tres filtros Entonces ahora si Podemos creer O podemos confiar En esa noticia De otra manera No Entonces Esa situación Es la que sucedió Con la del mensaje Falso El mensaje falso De una Plaga de roba chicos Una Pandilla Que según Dicen Pues extendió En todo el país Les voy a leer Lo que estuve Investigando Acerca de eso De inicio Pues es falsa Pero hay varios Estados en el país Donde Se difundió Con más Con más Impetuvo ese Mensaje Y ya Después de ver Las repercusiones Pues los gobiernos De esos estados Ya ahora si Hicieron un mensaje Oficial Y bueno esto es lo que Lo que dijeron Algunos de los estados Donde sucedió eso Bueno Dice En México Bueno uno de los datos Que les dije hace un rato Dice que en México Si existe Eso si es real Un reporte De al menos Mil niños Y adolescentes Reportados Como desaparecidos En los últimos años Por ello No era tan extraño Que esta noticia Alertara Sobre la presencia De una banda De robachicos Entonces Eso fue lo que Causó la alarma Todo inició Con un mensaje De whatsapp Que empezó a circular En el estado De Durango Durango pues está En el centro norte Del país No sé por qué Ahí No sé por qué Ahí pero bueno Ahí es donde Empezó a circular Ya la policía Cibernética Del país Se dedicó A revisar Toda esa parte Desde bueno No solamente El cuerpo Del mensaje Sino El origen Pues la policía Cibernética Y bueno Los que manejan La tecnología Saben pues Como Encontrar El origen De los mensajes Entonces se determinó Que fue en Durango El estado Ahí en el centro Norte del país Donde Empezó a circular Este mensaje En dicho mensaje Se pedía a los padres Que estuvieran Muy alertas Ante la presencia De una plaga Así lo dice Una plaga De robachicos Especializada En el tráfico De órganos Que había ingresado Al país Para empezar Pues cómo ingresó Y por dónde ingresó Y cómo es que ingresó O sea que nuestras Autoridades de plano Están dormidas O qué pasa Y que a su llegada Coincidía con la desaparición De niños De entre 4 8 y 14 años De edad El mensaje Pronto Después de Whatsapp Se pasó al Facebook No hay ninguna Barrera Incluso pues pertenecen Al mismo dueño Facebook Que Whatsapp Y señala que los estados Que presentaban Este tipo de reportes Eran la Ciudad de México El Estado de México Hidalgo Guerrero Y Oaxaca Entre otros En algunos casos Ya fueron encontrados Estos pequeños sin vida Así dice el mensaje No es algo Real Dice En algunos casos Ya fueron encontrados Estos pequeños sin vida Y con la característica De haberles extraído Sus órganos Estaban abiertos De la parte del abdomen Y totalmente vacíos Por dentro Esto decía El aterrador mensaje En el que también Hacía una serie De recomendaciones Para evitar ser víctimas De la banda criminal Y no solamente Con eso Sino No estoy tan seguro De que el mensaje Inicial tuviera Las imágenes Pero pegaban ahí Unas fotos De niños Pues con los ojos Este No sé Con unas banditas Pegadas Pues el cuerpo Así Este Abierto Con algunas Suturas Ya Pero pues De Desde luego Luego Pues a quienes Tenemos el ojo Muy Muy Este Preciso Para ese tipo De noticias Pues nos damos cuenta De que esas imágenes Pues son en otro país Incluso yo Casi puedo asegurar Que son De esos países De medio oriente Donde hay guerra Entonces Bueno Pues hay Muchas Muchas noticias De ese tipo Donde han sucedido Que Que son Situaciones Que suceden En otro país Y que Solamente ocupan Las imágenes O algún video Y le ponen un texto Por ahí Y resulta que Aplica ¿No? Resulta que encaja Más o menos Con lo que estamos viviendo Y pues la gente Se lo cree Entonces Otro dato Que también estuve Que me encontré Mientras estuve Haciendo la investigación Dice Yo aquí también Creo que es una fake news ¿No? Pero bueno Dice Que las fake news Preocupan a 80% De las personas En México Dice que la mayoría De los mexicanos Considera que las noticias Falsas pueden influir En su toma de decisiones De acuerdo con el Trust Barometer Del 2018 Bueno pues es una compañía Que se dedica A hacer encuestas Y determinaron Que el 80% De los mexicanos Están preocupados Por las noticias Falsas O las fake news O sea Que les toman Tanta importancia Que están Muy preocupados Un claro ejemplo Pues es el mensaje Del que les estoy hablando Hace un momento ¿No? De la banda De la supuesta banda De robachicos Esto también lo pudimos ver En las elecciones En Estados Unidos Ahí le llamaron El efecto Trump También lo vimos Aquí en México En el momento En que se suscitó El terremoto Hace precisamente Hace un año Hace un año Que tuvimos esos Pues fatídicos Terremotos En el país Entonces empezaron A surgir Varias Noticias O fake news También Acerca de esto De lo ocurrido En el terremoto Entonces pues Muchas personas Si pues se confiaron Y cayeron En esas trampas ¿No? Bueno entonces Les decía yo Que el Trust Barometer 2018 Realizado por la Agencia de Relaciones Públicas Edelman Dice que el 80% De los mexicanos Considera la información Falsa como un arma Que puede influir En su toma de decisiones Esto es más que real Ya lo vimos Esta es la proporción Más alta entre la muestra De 28 países Considerada para Dicho estudio Algunas de las noticias De alto impacto Tras hechos Como el terremoto Resultaron ser falsas Y la gente Comenzó a ser desconfiada Bueno aquí tengo Otros datos Dice que También el estudio Reveló que a nivel global La confianza En los medios de comunicación Se ubica en 43% Entre la población general O sea Menos de la mitad Se les cree A los medios de comunicación Y En 53% Entre la población Más informada Bueno dice que La población en general Les cree Menos de la mitad A los medios de comunicación Y la población Más informada Solamente les cree Un 3% Arriba de la media De la mitad Digamos Lo que implica Que son el tipo De institución Con menor Credibilidad O sea Los medios Ante las instituciones Las organizaciones No gubernamentales Las empresas Y el gobierno Son las que tienen Menos credibilidad Los medios de comunicación No están muy errados Tienen Tienen mucha razón 54% 54% Es el nivel De confianza Que existe En las instituciones En México Incluye A organizaciones No gubernamentales Y Las empresas Y el gobierno Según esta Encuesta Realizada por Realizada por Trust Barometer Según esta encuesta El 58% 54% Es el nivel De confianza Que tenemos En las instituciones Mexicanas Esto incluye A las organizaciones No gubernamentales Y al gobierno Y las empresas Según esto Bueno Les voy a decir Que es Cuál es la postura Que tuvieron Los estados Donde Circulo Con más Ahínco Este mensaje Este Fake news De la pandilla De robachicos Por ejemplo El estado De Durango Dice Dice aquí En unos casos En lugar de texto El mensajera De voz Ya se los decía Hace un rato Pero igual Se transmitía Por el mismo servicio De mensajería O sea Whatsapp Y fue así como De Durango Pasó al estado De Tamaulipas También en el norte Y luego se extendió Al centro y sur Del país En Hidalgo Uno de los estados Aludidos En el mensaje La fiscalía Logró La fiscalía local Hizo un llamado A la población A no alarmarse Pero Aún con todo Y esto Tenemos Que hace pues Una semana Más o menos Mataron Bueno Lincharon A una pareja Pues los golpearon Les rociaron gasolina Les prendieron fuego Y el hombre Era una pareja Un hombre y una mujer El hombre movió en el lugar Y la mujer Al ser trasladada Al centro Este Pues especializado Para su atención Murió Falleció también En el camino Entonces Pues Era una pareja Que andaba por ahí Pues simplemente No la conocieron Alguien Incitó Alguien Les dijo ¿Saben qué? Pues seguramente Son robachicos Y pues ocurrió esto ¿No? Una turba Enardecida Pues es difícil Difícil De controlar El otro caso Y el que pues Más me impactó Porque fue el primero ¿No? Porque fue el primero que vi Y aún Pues con el esfuerzo Que personalmente Hice Por tratar De evitar Que mis conocidos Y familia Este Siguieran Replicando El mensaje Pues fue en el estado De Puebla Fue el estado Que más Sonó Allá En Acatlán De Osorio Puebla Pues el caso De dos personas Dos varones Un tío Y un Bueno Un hombre Un adulto Y su sobrino También adulto Pues pero más joven El cual Se dice que era Estudiante De De derecho En Veracruz Y ambos vivían En el estado de Puebla Sí pero El joven Estudiaba en Veracruz Era estudiante de derecho Y el señor Se dedicaba a la construcción Entonces Ese día pues Su sobrino Lo fue a visitar Y le pidió ayuda El tío Para que fueran A comprar material Para construir una barda Fueron a otro municipio Y pues no los conocían Para colmo Pues les dio calor Se sentaron Allá afuera De una tiendita A beber unas cervezas Y alguien incitó Alguien incitó Y dijeron No pues esa camioneta Este Es la que está reportada Como en el mensaje Que Que pues son los que están Robando niños Estos no los conocemos Por aquí Están tomando cerveza Pues vamos a Agarrarlos En esta ocasión Pues la policía Los rescató Digámoslo así Pero Los llevaron a una comandancia Pero de ahí La turba andardecida Los fue a sacar Los llevaron a la plaza principal Los golpearon Les rociaron gasolina Los quemaron Y lo peor de todo Es que lo transmitieron En vivo a través de Facebook Y la madre de ese Del menor El sobrino La madre de ese joven El estudiante de derecho Pues lo tuvo que ver En vivo A través de Facebook Y a pesar de que Hizo peticiones Y les decía Pues que su hijo Era pues una persona De bien Y que Pues que estaban Quitándole la vida A un ser humano Que como quiera que fuera Si hubiera sido Un delincuente O no lo era Pero estaban quitando La vida Y pues otro ser humano Tiene derecho ¿No? A quitar la vida A otro Y menos En esas condiciones Y en esas circunstancias Entonces Tenemos casos En Hidalgo De que asesinaron A una pareja Tenemos el caso En Puebla De que asesinaron A otro par De hombres Y Bueno A pesar de que Las autoridades En Hidalgo En Durango En Tamaulipas En varios países Digo En varios estados También del norte Del país Hicieron también La petición A la población Para que no se alarmaran Incluso en el estado De Hidalgo Hicieron una publicación Ahí E incluso abrieron Una línea Llamada Línea Procuratel Es un teléfono Con una alada Y es De la Procuraduría General de Justicia Del estado De Hidalgo Bueno Lo voy a decir Se llama Dice Línea Procuratel 01800 9191 314 La clásica El símbolo Que ya conocemos El símbolo de gato Que es el hashtag PGJE H Contigo También en el estado De Jalisco Las autoridades Pidieron No compartir Información No verificada Para no contribuir A generar pánico Entre la población La fiscalía de Colima También hizo lo propio Y aclara Que no hay denuncias Esto es bastante importante Ninguno de los estados Se han reportado Denuncias O ha habido casos De la privación De libertad Ni rapto de menores Esto es lo más Más triste Que a pesar de que En las noticias O a pesar de que Se divulgó bastante A través de las redes sociales De que había una pandilla De robachicos Pues en ninguno De los estados En los que se difundió Este mensaje Ha habido Una sola denuncia Sobre La privación Sobre un caso De privación De libertad Ni rapto De menores Cosas normales Como siempre Que la adolescente Se fue con el novio Y no regresó En dos días Y bueno Habían que reportar Como desaparecida El niño Que se perdió En el tianguis El niño Que se fue Con la abuelita Y no avisaron Que se lo iban a llevar Y todo eso Bueno Pero así como tal Este Casos de privación De libertad O rapto De menores No hay En ninguno De los estados En los que se replicó Ese mensaje No hay Bueno Ya lo decía yo En el estado de Colimas Aclaró que no había Ninguna denuncia Por robo o secuestro Por robo O secuestro De menores El mensaje También se difundió En Baja California Sur Este mensaje Decía así ¿Será cierto O no? Tomen sus precauciones Yo solo lo comparto Yo solo comparto La información Esto es parte Del mensaje Noticia de último minuto Con Luis Ramón García La Roca Alerta Roja En México Se le informa A todos los estados De la República Mexicana Sobre todo A los padres de familia Maestros de estancias Y bueno Así iba Así empezaba El mensaje Y terminaba diciendo Pues que había Una pandilla de robo Chicos En todo el país Y que estaban Pues llevándose A los niños Y comiéndoselos En salsa verde ¿No? Bueno Ese es un chiste local Eh Autoridades Ya lo decía yo La policía Cibernética Determinó Que Este mensaje Empezó en Durango Pero La procedencia De dicho mensaje La detectaron En la República Dominicana Se imaginan Eh Un personaje Que tiene un canal De Youtube Pero que hasta ahora Hasta el momento No se ha pronunciado Sobre el tema Eh Algunas publicaciones En Twitter Con este mensaje Direccionan a una página De Facebook Pero la publicación Ya no está disponible También en algún momento Esto pues en Jalisco Eh El cartel El cartel Jalisco Nueva Generación Cayó también En dicho mensaje En dicha Fake news E hizo una Advertencia Eh Acerca pues De esto No tenemos Cuál es la Cuál es la Advertencia Que hizo Pero Pues se ha sabido Que también Respecto a otras Situaciones Este cartel Pues se ha pronunciado Pues aquí Ya les decía yo El caso de Acatlán de Osorio En Puebla Más Particularmente En el poblado De San Vicente Boquerón De este lugar Eran las personas A las que Pues se hincharon Y terminaron En el En el municipio De Acatlán de Osorio Ya que es la Cabecera municipal Ahí En plena plaza En pleno día Tres Dos Tres Cuatro de la tarde Más o menos Pues se imaginan Ahí quemando Este A unos seres humanos Que pues Como quiera que sea Que hayan sido O no delincuentes Perdón Hayan sido delincuentes Pues no es la manera Si ya los tenían Retenidos En la comandancia Pues simplemente Hacer el llamado A las A las autoridades Para que Cumplieran Para que cumplieran Su función Pero pues no No era la de La de Pues Azuzar A la población Para que los sacaran Y todavía Para que los golpearan Y los quemaran Ahí vivos ¿No? Bueno Ya lo Ya lo mencioné En Puebla Y en Hidalgo Sucedió Lo mismo Hubo otro caso Me parece Que también Aquí en el Estado De México Pero Si se pudo Rescatar A esos Dos sujetos También me parece Que era una pareja Un hombre y una mujer Los pudieron Rescatar Las autoridades Pues los Tuvieron que Resguardar En una comandancia Y pues evitaron También ahí Su muerte Y el linchamiento ¿No? Un caso Bastante O caso Bastante Controversial Es eso De tomar La justicia Por su propia mano La población Bueno pues Déjenme Ver si hay más comentarios Hay más Este Hay que mandar saludos O algo así Déjenme revisarlo Y si no Pues para ya Despedirnos Como Adolfo Dice Que la música Yo no la escuto Pero debe Estar buena Pues no No tenemos No tenemos Más Comentarios Creo que se durmieron Se quedan dormidos Ahora O no les gustó El tema Bueno pues Está la invitación Para que Nos sugieran Temas A las sugerencias No solamente De los temas Pues también A lo mejor Si quieren que Esta plantita Se me va a deludar Le echemos para adelante O la pasemos De este otro lado O que yo salga Peinado diferente O que la iluminación No sé Cualquier sugerencia Que ustedes nos quieran hacer Pues para eso Estamos Este programa Es de ustedes Ya lo decía yo Se llama En vivo Con Alex Márquez Soy yo Yo me veo De este lado Alex Márquez Pero atrás En los controles Pues hay todo Un equipo Que está controlado Por Jesús Moreno Y al cual le agradezco Bastante También El agradecimiento A Adolfo Salgado Horta Este Bueno es su Seudónimo Pero También el agradecimiento Porque pues nos ha Colaborado Con Pues alguna sugerencia De temas Por ahí me mandó Hace rato Este Algunos Ah Si es cierto Me mandó unos ejemplos Es verdad Si tengo que comentar Los ejemplos De fake news También Está el caso De Marcelo Ebrard Pues muchos de ustedes Lo han de conocer Este Él fue El jefe de gobierno De la ciudad de México Hace algunos años Y pues cayó En las fake news ¿No? Es un caso Bastante conocido Pues es un político Ya ha reconocido Él Marcelo Ebrard Cayó En la fake news De una Famosa ¿Cómo lo puedo llamar? Yo creo que si lo puedo decir Como es ¿No? Una famosa actriz De De películas porno De películas 3X Alguien Tomó pues su fotografía La puso Ahí Este Pues Sale ahí Vestida de De Pues de académica Con los lentes Bien peinada Un suetercito Y todo Y le inventó Por ahí un texto Diciendo que Pues era una Estudiante destacada Y que no tenía el apoyo Del gobierno Y que quería irse A estudiar al extranjero Entonces Marcelo Ebrard Pues pidió ayuda Para eso ¿No? Para que Pues el apoyar A este estudiante A este estudiante Modelo Y pues resulta que no Resulta que es Mia Khalifa Una famosa actriz De cine porno Bueno Ese es uno de los casos Más Más sonados De Personas O personajes Que caen En fake news Déjenme revisar Otros más De los que me mandó Aquí este Adolfo Salgado Horta Abner les había Hablado de Carlos Carlos Merlos Este personaje Que se hizo Famoso Más o menos En el Tiempo De las elecciones Aquí en México Ya les platiqué Pues que es Dueño de una empresa Llamada Victory Lab Y que pues fue la encargada De difundir Noticias falsas Y crear tendencias En Twitter También ya les platiqué Del efecto Del efecto Trump Que fue algo muy similar Pues bots Ahí este Retuiteando Mandando información Poniendo likes Y todo eso Y pues solamente Este Pues son aplicaciones Que utilizan Para difundir Una noticia Una nota Una imagen Lo que fuere Este De manera Este Por miles Por miles En cuestión De segundos Déjenme revisar Que más Tenemos Ah Otra fake news Bastante Bastante Controversial Estuvo Circulando Una Famosa Alerta roja De sismo De 8.7 Grados En México Para este jueves Eso fue Hace Pues un año Justo cuando Un saludo ¿Una No